Benito era ese profe que siempre me expulsaba o me dejaba contra la pared No se daba inglés y siempre me sacaba la pizarra no sé bien por qué Yo solo estudiaba para probar gimnasia, lo demás no se me daba bien Los días que faltaba yo disimulaba y me largaba a ver pasar el tren Allí fue donde yo más aprendí, así fue como yo te conocí Porque yo sobreviví a la EGB, tú sobreviviste a la EGB Todos sobrevivimos a la EGB Nadie podrá olvidarse de la EGB El cartabo, la escuadra, punzones que pinchaban, el plinto lo salté una vez Las tardes les pasaba peleando con mi hermana para ver que no usaba el cassette Pasados unos años querían que estudiara una carrera que nunca estudié Yo siempre diré, yo siempre diré, yo siempre diré que adoro aquellos años en el cole haciendo la EGB Allí fue donde yo más aprendí, así fue como yo te conocí Porque yo sobreviví a la EGB Porque yo sobreviví a la EGB Todos sobrevivimos a la EGB Nadie podrá olvidarse de la EGB Yo sobreviví a la EGB Yo sobreviví a la EGB Todos sobrevivimos a la EGB Nadie podrá olvidarse de la EGB Yo sobreviví a 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 la EGB